¿Qué es la cirugía refractiva? Yo siempre digo que los profesionales utilizan diferentes instrumentos para cada tarea. En el caso de la cirugía refractiva disponemos de varias técnicas y cada una tiene su indicación. El láser tiene unas indicaciones y es muy efectivo y seguro para las mismas y las lentes intraoculares, sean las fáquicas o con intercambio de cristalino, tienen sus ámbitos de aplicación y el trabajo del cirugía refractivo es, junto con el paciente, decidir qué es lo que es mejor para cada ojo.